En su vida, es alertado que en la parroquia Nuestra Señora de la Merced habrían ingresado un vehículo al interior de esta. Ante esto, concurren de forma inmediata, procediendo a la detención de un hombre adulto de nacionalidad chilena, el cual se encontraba en condiciones físicas deficientes, además de este ocasionar daños al ingreso de esta parroquia. Para luego tomar contacto con el fiscal de turno de la Fiscalía Local San Vicente, el cual instruye que el detenido pasa control de detención el día de hoy.